¿Cómo están? Yo soy Franklin y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo el room tour o el tag del cuarto o el apartamento. La cosa que les voy a estar enseñando mi casa, mi apartamento. Y pues bueno, si eso les interesa, acompáñenme. Algo que les quiero decir antes es que me acabo de mudar y si no ven muchos muebles o si ven algo menos tan colocado en su lugar. Pues es porque me acabo de mudar hace como tres días y pues por eso es que no hay muchas cosas y eso, ¿verdad? Por eso es que estás solo, pero le voy a traer esta parte y luego en unos meses más le voy a traer la segunda parte. Así que sin más que decir, pues ahora sí comenzamos. ¿Cuándo entro? Lo primero que van a ver es... Lo primero que hay es... Pues la verdad no hay nada. No hay nada, como les digo, estar solo. No he puesto ni muebles ni nada. Pues lo primero que hay es esto. Esto es la caja de internet. O sea, creo que es lo más importante para mí. No, la verdad es que es muy importante. Es la caja de internet del Wi-Fi. Así que eso es lo primero que hay. Lo puse aquí porque es el único lugar donde lo puedo poner. No hay algo más. No hay esto. No hay otro de estos para ponerlo en otro lugar. Solo ahí se puede poner. Entonces por eso lo puse ahí. Entonces lo primero que hay es eso. Y seguido de eso, pues la verdad, al lado izquierdo hay esto que es para... No sé por qué está tan manchado, pero es para apagar el fuego o el juego. No sé. El fuego. No sé por qué está tan manchado. Y aquí tenemos la... Aquí tenemos esto. Que es la... Como se llama esto. La ventana. O sea, la ventana. El lado izquierdo. Esta es la puerta de entrada. aquí está la ventana esa, está muy grande la verdad, luego viene, a ver, luego está la cocina, aquí está el bote de basura, está el microondas, están unos bananos, a ver, aquí hay algo de comida para preparar, algunas que otras galletas, sopas maruchas, esto no sé qué es, no sé, pero la cosa es que estos son comida, pues comida en lata, macaroni, cheese, qué más, bueno, comida para preparar, a ver, aquí tenemos, aquí tenemos la estufa para cocinar, la estufa, aquí unos gaveteros para meter una que otra cosita, pues ahorita no lo estoy usando, aquí tenemos encima del refrigerador, tenemos pan para hamburguesas, pan para hamburguesas, que a veces a mí me gusta comer con queso, aquí tenemos cereal, más cereal por ahí, bueno, también aquí, este, después tenemos el refrigerador, bueno, aquí tenemos el refrigerador, aquí arriba no hay nada, solo unas botellas con agua, y aquí tenemos, bueno, algo que me da mucha pena y no les recomiendo es no tomen tanta coca cola, no tomen tanta coca cola, aquí tenemos una botella con leche, más leche, más leche, agua, una soda hondureña, un jugo de naranja y pollo, pues cositas, frutas, limones, huevos, queso y cosas, ¿verdad? bueno, les quiero enseñar prácticamente todo, ya que no es mucho, pero a ver, aquí lo que hay son, es el lavatrastes, el lavatrastes o el lavamanos, ¿qué más? aquí en esta puerta, lo que hay es como, para poner como, no sé, o sea, para poner, para poner cosas de comida, bueno, eso sería la cocina, eso sería la cocina, como vemos aquí también tenemos esto, no sé por qué no prende, pero esto se supone que debería de prender, no sé por qué no prende, y bueno, después de eso, está el pasillo, bueno, aquí está la luz de, esa luz se apaga de aquí, se apaga de, se prende de aquí, esto es el control de, del aire, este es el control del aire, la verdad que ahorita creo que está apagado, creo que está haciendo mucho frío, este es el cuarto de mi, de mi amigo, Sergio, la verdad que ahorita no está, este sería el baño, como saben, me acabo de mudar, y pues aquí no hay nada, o sea, aquí lo que voy a encontrar es cosas de aseo personal, y aquí estoy yo, la mano, y la ducha, la ducha, y pues eso sería todo, aquí lo que hay son gaveteros para colocar, qué sé yo, cosas para vaciar el baño, y aquí también lo que hay también son otras gavetas, que creo que, yo las uso para poner ropa sucia, porque no me gusta llevar ropa sucia para mi cuarto, así que yo pongo todo eso aquí, y antes que se me olvide, algo que quería enseñarles, que es muy importante, que creo que fue una de las cosas porque elegí este apartamento, es el lavamanos, este lavamanos hace algo tan, tan impresionante, o sea, creo que ningún otro baño en el mundo que va a hacer esto, miren, yo nada más hago esto, y miren, miren lo que pasa, saliendo del baño, bueno, vamos a apagar el baño, a apagar la luz del baño, y este es mi cuarto, lastimosamente esta vez no lo voy a poder enseñar mi cuarto, porque pues no quiero, pues no quiero enseñárselos, y pues por eso no se lo voy a enseñar, no es cierto, aquí está mi cuarto, el tele, el tele, estamos viendo el video de Balagún, después está, esto que es para poner el tele, que tiene estas gavetitas, pero la verdad es que yo no las uso, esto no lo uso, ahí no tengo nada ahora mismo, después, en frente del tele, digamos que está el ropero, el espejo, y los gaveteros estos, bueno, aquí lo que tengo son cosas como mías, o sea, son cosas personales, o sea, aquí está mi cartera, unos papeles que tengo, esto es algo que venía en una cadena que tenía antes, cosas, más que todo son cosas, tables, desodorante, cosas no tan importantes, las llaves del apartamento, aquí tengo unas que otras cositas, esto es crema para el cuerpo, o la cara, no sé, eso es para el pelo, los ahorros del año, y algo otras cositas por ahí, pero nada importante, este, eso sería prácticamente todo lo que, lo que estaría aquí en esto, aquí tengo ropa, como, leggings, o sea, líquas, boxers, calcetines, y cosas así, aquí tengo, shorts, shorts, aquí tengo camisas para trabajar, aquí tengo una, eso es, ni sé que es eso, y aquí, pues, otras cosas, bueno, prácticamente eso sería lo que hay en esto, ahora, está, la cama, la cama donde, donde pasó, creo que es mi lugar favorito, uno de mis lugares favoritos, la cama, este, aquí está, la cama, estos peluches, yo se los había comprado a Mateo, los que no saben quién es Mateo, es un niño que, que quiero mucho, 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 estos yo se los había comprado a él, me recuerdo, me recuerdo de eso, es que cuando se los compré, él, yo, es, es, como que se ponía a llorar, porque les tenía miedo, y así, verdad, pero, ahora los tengo que comer, aquí, tengo, aquí, a la par de la cama, tengo, estos son como, pues, tengo, es una mesita, o sea, es una mesita, es como, un galetero pequeño, donde, donde tengo que, unas que otras cosas, por ejemplo, aquí, podrán ver, estos son cargadores, de pila para el teléfono, son, se cargan, o sea, mira, este tiene 100% de carga, este, no sé, creo que tiene también, mucha carga, son para cargar el teléfono, estos son, bueno, me sirven mucho, ahí tengo unos auriculares, una tablet, este es un teclado de bluetooth, para la tablet, y para el teléfono, esto es, un cargador para el teléfono, es un cargador para el teléfono, mío, y este es un bote, lo uso a veces, y pues como ven, esto sería la cama, y, el, este cosito, no sé cómo decirlo, ahora, otra cosa que se me olvidaba, miren, que hay en la cosita negra, no le digan a nadie, ahora que les enseñé, la cocina, el baño, la sala, que ahí no tengo nada, el cuarto, ahora viene, que creen que viene, que creen que viene ahora, bueno, vamos a teletransportarnos, a el closet, ahora, ahora vuelvo, me vine para el baño, porque para el baño, o sea, no entiendo, porque me vine para el baño, era para el closet, y vamos, ahora sigamos para el closet, ya estamos en el closet, así de rápido, así que como ven, aquí tengo, cosas, en el closet, mi ropa, bueno, los que saben, hay muchas personas, que saben que, me gustan mucho, mucho los tenis, como ven, ahí tengo, mis tenis, les me gusta llamar mucho, la atención, con los colores de los tenis, como ven, ahí tengo, uno que otro par, de tenis, hacerle unas imágenes, épicas de los tenis, y, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es un saco Camisa deportiva Otra camisa deportiva Otra camisa de salir, otra camisa de salir, otra camisa de salir Camisa, falda de la casa, suéteres Bueno, suéter Yo no sé cómo decirle eso, este es un suéter, otro suéter, bueno Esas son algunas de las prendas de estilo que tengo Este es un suéter largo Ahora le voy a hacer unas imágenes épicas de la ropa, de esto Vamos a ver Nada, muy aburrido, muy aburrido, mejor hay que seguir con el video Ahora quiero mostrarle La parte de arriba, este Aquí está una mochila Esto es para meter algunas que otras cositas Por ejemplo Algo que no ocupo tanto Aquí tengo pantalones para salir, para salir Para salir, para salir, para salir Estos son pantalones para salir De verdad que pantalones para trabajar no tengo Y esto sería el bote para la ropa sucia Que casi no uso tampoco Pero este sería el bote para la ropa Tengo un dibujo, creo que es uno de los pocos cuadros que tengo Es un dibujo hecho a mano Me lo hizo un amigo cuando estábamos en Orlando, Florida Pues dice Houston Houston, como vivo en Houston, Texas Pues por eso La verdad es que no hay nada más Eso es del aire, pero no hay nada más El foco de la luz El tele Raqueo, no sé cómo decirle a eso La cama, la cómoda El closet Y pues el baño que está aquí Ya se lo enseñé Y... Esto sería la cocina Y ahí está la puerta de entrada Y eso es La ventana Bueno Como les dije Me acabo de mudar Y no tengo No tengo tantas cosas ahí En la sala Y pues aquí en el cuarto Le quería decir que Si quieren que les haga la segunda parte de esto Tal vez cuando ya tenga muebles Cuando ya tenga decorado Bueno gente Así que ese fue el video de hoy Si te gustó no olvides darle like Y si no te gustó pues también dale like Por aquí te dejaré estos videos Para que vayas y los ves Y también por aquí te dejo el botón de suscribirte Para que no te pierdas los próximos videos También no se te olvide activar la campanita Y nos vemos en la próxima Bye Bye